¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Canta esto porque no te fue creado! ¡Es muy difícil de cantar este tema! ¡Es muy difícil, tienes que saber! ¡Ay, Karine! ¡Ay, se mueve! ¡Tira y tira que ya no le importa cometer un delito por su niña! Y aunque no caigas en nadie, nadie con una mirada puede enamorarte o es parte de su arte. Tienes juegos preparados para lo que... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Siempre quiere verme! ¡Oh! ¡Y sé que es un salto! ¡Me canta! ¡Muy bien, eh! ¡Vamos! ¡De repente te mandaste una detrás! ¿Qué tal? ¿Qué estilo, eh? Para vos, Wanda, ¿quién era el personaje que se escondía detrás del cisne? Yo había dicho Griselda Sicilian. Griselda. ¿Moldaje te parece que pueda ser Griselda? ¿Vos habías dicho Paola Crum? Sí. ¿Segís pensando lo mismo, Wanda? No, pero quiero cambiar. ¿Cambiar? Para mí, ahí adentro, ese trajecito es un XXXXS. O sea, no entra nadie más que la señorita Marixa Bali. ¡Cachaca! 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 Entonces coinciden Wanda con Karina. Karina, ¿vos seguís sosteniendo que detrás de Sombra está...? No, voy a cambiar, voy a cambiar. Sí, sí, sí. Hizo juegos de alguien que la rompe. Para mí, ahí abajo puede que esté Elena Rogers. ¡Elena! ¡Muy bien! O sea, lo habían tirado la vez pasada también. No recuerdo en qué personaje. No recuerdo. Lo había dicho Eleonora Casano. Había dicho Eleonora Casano, pero le quiero preguntar al cisne, o por lo menos me asiente o disiente con la cabeza. ¿Alguna vez perteneciste en la tapa de una importante revista argentina donde se hacía la rubia y la morocha y fuiste una de ellas? ¡Ay! ¡Ay! Lo hago por mis hijos. Lo tengo que decir. ¡Ay! ¿Qué mierda? Prefiero guardarlo. ¡Epa! ¡Ah! Entonces, para mí, ahí abajo está la señora Carolina Ardoay Pampita. ¡Carolina! ¡Ah! 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 ¡Qué cosa real! Podría ser, ¿eh? No sabía que cantaba. No, yo tampoco. Roberto, ¿usted qué piensa? Me voy a mantener en Paola Krum. Bien, Paola Krum. ¡Perfecto! ¡Ah, muy bien! Recapitulemos porque esto ya se pasó de castaño oscuro. Ni me acuerdo cómo me llamo, imagínense. Para Valdansky está Paola Krum. Para Wanda Nara se encuentra Marixa Cachaca Bali. Para Lizy Tagliani está... ¡Carolina, esto es él! ¡Carolina, esto es él! ¡Ja, ja, ja! ¡La fusionó! ¡Me fusionó! ¡No! ¡Decídete! ¡Pampita! ¡Pampita! ¡Perfecto! Y para Karina... ¡Elena Roger! ¡Elena Roger! ¡Gracias!